bueno ahora sí que sí amigos comienza la estrella y comienza la fiesta vamos allá vamos allá vamos cogiendo poco a poco velocidad allá vamos allá ¡qué rápido va! ¡alá qué rápido! ¡vámonos! ¡arriba! ¡vámonos! else ¡Oh! 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 ¡Dios Santo! ¡Qué velocidad! ¡Vamos! ¡Dalia! ¡Oh! ¡Arriba que no vamos! ¡La máxima altura! ¡Estamos en lo más alto del Turbo Soul! Os recuerdo que es un Santamontes que se ve mucho a nivel mundial. ¡Vamos allá! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos allá! 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 ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Vaya! ¡Funda de sensación! ¡Bum! 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 ¡Que guay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!